Si ve después de lo que lo pone Tino, ahí viene el galizo, ahí viene el galizo, el galizo que la pone muy bien para el Xamir, hasta el centro del Xamir, ¡pabone! ¡Gol! 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 ¡Gol en Mariano, del tanque, de pabone! Tremenda jugada de delgado, se le abrió el turquito, y el turquito dijo, Tomá, a cero y por el segundo palo entró él, el goleador de Vélez, el hombre que se le debería quedar por todo lo que está dando en el portín, el tanque Mariano Pavone para poner cinta de Vélez, Vélez 2 Boca 0